Que la guitarra me haga un sonido así, seguido por el bajo, desde el Caribe yo vengo directo aquí Para asegurarte que Milagro tiene bomba para fincar, Vanessa tiene bomba para brincar Carmela tiene bomba para pegar y Marilla tiene bomba para gozar Y yo que no me quedo atrás, te traigo la champaña para empezar De la abuela virgen del manantial y así que Dios nos libre de todo mal Desde Puerto Rico hasta Nueva York, a fin con con mi negra y así es mejor América Latina aquí estoy yo y te traigo mi marisco del malecón Y yo quiero que todas las mujeres me digan ah Y yo quiero que todos los machos me digan oh Y yo quiero que todas mis gatitas me digan ah Y yo quiero que toda mi raza me tenga cuerpo, alma, sangre, valor y bomba para fincar Porque yo tengo bomba para brincar Johanna tiene bomba para pegar y Yahaira tiene bomba para gozar Y a mi que me gusta el sol, bailamos nuestro limbo con tu y calor Ya por la tardecita tengo un color y si quiere detenernos pues no señor Usted te está hablando con el mandamás Así que no se agite y eche pa' atrás Cuando haga mi show te voy a invitar Tú y tus amistades van a masticar Uno pa'l volumen y otro pa'l bajo Y si no te gustó vete pa'l trabajo A ti yo me amanezco con el relajo Y si viene el policía con el me bajo Hey, hey Hey, 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 hey Tiene bomba para fincar, Puerto Rico tiene bomba para brincar, Venezuela tiene bomba para pegar, Colombia tiene bomba para gozar, Santo Domingo tiene bomba para fincar, España tiene bomba para brincar, México tiene bomba para pegar, Panamá tiene bomba para gozar. Y a mi que me gusta vestir, tengo mi ropa rasta para lucir, porque a los amestinos quiero incluir, y tu sangre con la nuestra poder unir, pero un poco de salsa mezclado con calixto, que suenen estos cueros haciendo un hechizo, oiganme usted, eche pa'ca, zúmbate mamita que me llaman el dulce sexy sensual, pregonando, acabando, me voy pa'l solar, al final la garganta que tenemos que entonar. Fíjalo, 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 escucha paya, si te coge la sinfónica te va a despreciar.